Creo que el Consejo Superior ha entendido lo que nosotros pedimos, creo que como lo que iba a salir han tomado como propio lo que nosotros estamos pidiendo, realmente la necesidad salaria que tenemos los no docentes y los docentes también, pero permíteme que hable del sector nuestro, es muy crítica, en realidad que en los últimos meses desde que está el gobierno actual hemos perdido casi un 50% de salario, lo que nosotros fundamentalmente estamos planteando es una necesidad de un incremento salarial urgente, fundamentalmente para las categorías más bajas que son los que están por el límite de la pobreza y no les alcanza ni siquiera para llegar a la misma canasta salarial que es la que el mismo gobierno está diciendo que es lo que se necesita para vivir, que estamos hablando de 790.000 pesos, hoy en día un compañero que recién ingresa está ganando 500, 520, 20 pesos, depende un poquito de diferencia entre uno y otro, pero reduce el salario, con lo cual no estamos muy lejos y la realidad es muy crítica, para cada compañero está teniendo que salir a hacer otras cosas que a veces tampoco se encuentra que hacer para cubrir esa demanda salarial que no la tenemos satisfecha. Así que bueno, me alegro que el Consejo lo haya aprobado, lo haya tomado como propio y que haya entendido y bueno, que ahora esto se haya trasladado al SIN y que bueno, quien SIN a su vez sigue presionando, llamando de esta forma al gobierno, pero que no dé paritaria porque hace 3 meses que si bien las primeras paritarias eran reuniones, pero eran reuniones en las cuales no teníamos participación, simplemente íbamos y nos decían este es el aumento de salarial de este mes y se terminaba toda la charla. Directamente todo último ni siquiera se nos citó, a pesar de los pedidos nuestros al paritaria, simplemente hasta nos dejó de lado, podemos decir, porque nosotros nos enteramos de los aumentos salariales porque directamente se nos envían las universidades, así pasó un mes pasado con un 4% y con un 7,5% de este mes, o sea, ni siquiera le da participación a otro sindicato. Cuando lo que estamos pidiendo es paritaria, o sea, es una reunión de pares, que eso es lo que significa paritaria, para poderse discutir y no es solamente el salarial, nosotros tenemos una carrera universitaria también que está con que está financiada a través de las paritarias, bueno, llegó una parte y otra no, tenemos muchísimas cosas para trabajar y realmente no lo podemos estar haciendo, eso es lo que estamos demandando. ¿Cuáles son las expectativas para este segundo semestre? Las expectativas son bastante bajas las que tengo, creo que el gobierno realmente no nos está teniendo en cuenta a nosotros y a ningún empleo público, el resto de los empleos públicos están todavía peores que nosotros. Y están cortando clavo, como se dice normalmente, de que en cualquier momento los deje sin trabajo o lo pongan a disposición, porque eso es lo que se viene ahora. Poner a todos los empleos públicos, una gran parte, a disposición por 12 meses y posteriormente te van a decir que como los organismos del Estado se fusionaron, ya no te hace falta y te van a dejar afuera. O sea, esto es el comienzo que de acá a 12, 13 meses va a seguir detonando este bombito de tiempo que está ahí, ya prendiendo la mecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!